Santiago querido, Santiago de Calpi, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho, música de banda, me acuerdo de Calpi, de sus bellas fiestas, y pienso en mi pueblo, queriendo volver. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver. Santiago querido, Santiago de Calpi, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro de mi corazón. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho, música de banda, me acuerdo de Calpi, de sus bellas fiestas, Y pienso en Santiago, queriendo volver. Y pienso en mi pueblo, queriendo volver. Y pienso en Santiago, queriendo volver. Calpi, de sus bellas fiestas, y pienso en Santiago, queriendo volver. Más información en Santiago, queriendo volver.